Desde el Foro de Mujeres por la Vida se alzan voces de alerta ante el creciente número de desapariciones de mujeres y niñas en Honduras, un problema que se intensifica desde 2009 con más del 50% de los casos reportados pertenecientes a menores de 15 años. Las constantes denuncias amplificadas por redes sociales y medios de comunicación revelan una profunda crisis en la respuesta institucional. Cuando hay menores de edad ya la ley de alerta Amber dice que no es necesario esperar, por tanto los agentes no pueden continuar diciendo a las familias que esperen que tal vez se fue con alguien, no puede ser esa respuesta. La respuesta es activar los mecanismos de búsqueda, ya sea las cámaras que tienen 911, intervenir si es necesario los celulares de estas niñas que están siendo desaparecidas, que se busque también alrededor en las zonas donde las familias han dicho que puede haber sido la desaparición y que se despliegue todo lo necesario en el proceso de investigación. Necesitamos personal con capacidades técnicas que diga si es una trata, si es un posible asunto de femicidio, si es otro tipo de delitos, pero eso solamente lo saben los expertos técnicos que se unan a estos procesos de investigación. Son las familias las que han quedado como investigadoras, colocando todos sus recursos y lastimosamente las entidades de investigación no dan respuesta, ni siquiera saben cómo coordinarse. Las familias han tenido que ir a Interpol, luego tienen que ir a la DPI de la Colonia, luego a la DPI superior, que se considere como superior. Realmente se le dice a las familias que vaya a un montón de lugar y la institución no responde de forma organizada como debería. Con lágrimas en sus ojos, la abuela de Kaylin Cristel Calix Villafranca, de tan solo 12 años de edad, desaparecida desde el 21 de septiembre en Choloma Cortés, implora a las autoridades que cumplan con su deber y hagan todo lo posible para encontrar a su nieta. Este caso ha provocado un dolor inmenso en su familia que vive en la angustia y desesperación mientras esperan una respuesta. En Cerro Verde, Choloma Cortés, el sábado 21 a las 2 de la tarde. ¿Y desde el 21 de septiembre no se sabe absolutamente nada de ella? Nada. ¿Se encuentran concernados como familiares? Sí. Yo como abuelita, yo hago un llamado a alguien que la tengo, a las personas que la tengan, que por favor, por favor, en el nombre del Señor Jesús, yo se los pido, devuélvanla, niña. Devuélvanla, porque no saben ustedes lo que estamos sufriendo, lo que estamos pasando sin saber. Es una niña, es una niña, y yo les hago el llamado, devuélvanla, por favor. No vamos a poner ninguna denuncia, solo queremos, solo queremos que ella vuelva a casa. Sus hermanitos, nosotros todos la estamos esperando. Yo les hago ese llamado, por favor, devuélvanla. De esta manera, dan a conocer que es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y garantice una intervención eficaz y rápida, utilizando tecnología y personal capacitado para abordar esta crisis. La protección de las mujeres y niñas desaparecidas debe ser una prioridad, y la sociedad ha exigido este día acción inmediata. En cámaras de Héctor Mengíbar, en edición de Santos Guzmán, Paranotis 6, informó Cris y Estrada.